Abran paso, abran paso Hace su ingreso triunfal A la Plaza Monumental 20 de Enero Juan Bolívar Crespo La Orquesta Folclórica Sociedad Hermanos Fabián De este marco para el Perú y el mundo ¡Juría, juría, juría! ¡Ja, ja, 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 ja! Agradecimiento a los socios protectores Sosimo Bazán y esposa Luz Aquino Miguel Astovilca Néstor Chukillanqui y Aideh Urcapari Edgar Ordoñez y esposa Melina Sánchez Rubén Pobis y esposa Señorita Tania Espinosa Alfredo Salazar, esposa Rosa Mayor Saúl Ejuavi y esposa Freddy Laureano y esposa Sonia Santos Jaime Arellano y esposa Sonia Cardoso Roger Alex Martínez y esposa Elba Galarza Roger Alex Martínez y esposa Elba Galarza Freddy Villanueva y esposa Tenía Contreras Raúl Paulino y esposa Raúl Paulino y esposa Marlene Nalbarte Carlos Benito y esposa Joven Edson Poma Eric Retis y esposa Nelly Robladillo Rodolfo Rodolfo Robladillo y esposa Juanita Soriano Pusse 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 Pus Saludos muy especial para esta linda sociedad Pasos y huellas que los une nuestra pasión por la tunantada Hay guanquitas lindas, echa paso, echa paso Elida Galarza y no se queda atrás, Pochita Flor Palacio Ya no llores, Irma Limeya Baila, baila, Leida Galarza Con la linda cauchinita, Carmen de la Cruz Y los chutos elegantes El personaje más focoso y gracioso de la tunantada Isaac y Jaime Burria, burria, argentino Cuidado con los siete puntas Alfonso y Felipe Y ahora, el nuevo argentino El doctor Ronald Ortega Con los príncipes Briseño y Pelayo Briseño y Pelayo Briseño y Pelayo Baila, baila, baila! Briseño y Pelayo Briseño y Pelayo Briseño y Pelayo